vamos a más información bueno desde durango y zacatecas productores del campo señalaron que no están conformes con la entrega de semillas de frijol del programa kilo por kilo porque dicen las semillas son de mala calidad son viejas están revueltas con piedras y hasta gorgojos tienen el programa que es operado por segalmex seguridad alimentaria mexicana organismo descentralizado de la secretaría de agricultura y funciona siendo una especie de trueque con el que presta los productores semillas para la siembra que se tienen que devolver luego de la cosecha ignacio allende el comisario de gidal de la comunidad de ignacio allende en guadalupe victoria durango rogelio flores la semana pasada fue a las bodegas de segalmex allá en durango a regresar una tonelada y media de semillas porque no están aptas para la siembra otro productor que habría recibido 800 kilos de frijol supuestamente pinto en saltillo tenía 50 kilos de pinto nacional y 15 kilos de quebrado y con basura y así se están multiplicando las denuncias en el interior del país los productores dicen los lo que nos están entregando en segalmex es frijol basura no sirve para sembrar y además tienen ya pues el retraso no de que les llegó tarde la semilla y aparte de muy mala calidad vamos a estar muy pendientes de el asunto porque pues en esta zona de la república es frijol pero se entrega semillas segalmex opera un programa de apoyo con semillas en toda la república mexicana algo está pasando con la calidad del semilla según se está reportando si es un programa de apoyo con semillas en toda la república mexicana